Aunque sea un hecho por todos conocido, nunca estará de más hacer énfasis en el vínculo directo que existe entre el peso corporal y la salud. El sobrepeso y la obesidad dañan la salud. No hay discusión, es una realidad. Así que mientras más pronto tomemos conciencia y tomemos cartas en el asunto, mejor será para nosotros. El avance silencioso del sobrepeso. Aunque depende mucho de la edad, el metabolismo, la salud general de cada persona, y hasta de factores genéticos, si se recibe más energía de la que se gasta cada día, la energía sobrante se almacenará en forma de grasa y con el pasar de los días, semanas y meses el peso corporal aumentará. Así es como funciona. En muchísimas personas este proceso se puede dar sin ser notado, en gran parte porque, por lo general, es lento y ocurre a lo largo de meses e incluso años. Esta circunstancia hace que muchas veces no se tome acción de manera oportuna y el problema siga ganando terreno, llegando incluso a la obesidad, cuando el problema ya es de grandes proporciones. Si así ocurre, el proceso para revertir la ganancia de peso corporal y perder los muchos kilos acumulados va a ser más difícil y tomará más tiempo, pero no imposible. Y eso es lo importante, saber que se puede lograr. Hay otros casos, en los que la persona sí nota que está subiendo lentamente de peso, pero aplaza el tomar acción. Muchas veces las ocupaciones de estudio o trabajo, la falta de tiempo para ejercitarse, las responsabilidades, deberes y preocupaciones, y otras muchas cosas, hacen que no se haga nada al respecto. Se aborda el problema con mucha ligereza y se piensa, sí, sé que estoy subiendo de peso, pero no puedo hacer nada en este momento. Más adelante me pondré a dieta, haré ejercicio y listo. Pensar que es un tema secundario y de importancia relativa, que puede esperar, es un grave error. El sobrepeso y la obesidad matan, literalmente. No tomar acción, solamente aumentará el riesgo de perder el mayor bien que un ser humano pueda tener, la salud. Sin entrar en muchos detalles científicos, que serían muy extensos, vamos a hacer un breve repaso de la forma en que el sobrepeso corporal, y el exceso de grasa acumulada afecta nuestra salud. Es bueno recordar que perder peso no es una cuestión estética o de belleza, es una cuestión de salud. Tengamos presente que la grasa es necesitada por el organismo para funcionar adecuadamente. Es decir, que esa idea que hay en la actualidad, de que la grasa es un enemigo que hay que desterrar total y absolutamente de nuestro cuerpo, es falsa. La grasa tiene funciones muy importantes dentro del cuerpo humano. Entre otras, controla la temperatura corporal, protege los órganos, sirve de almacenamiento de vitaminas, presta protección a las articulaciones y es la fuente de energía del organismo. Además, en el caso de las mujeres en embarazo, sirve para darle a la madre la energía necesaria para alimentar al bebé en gestación. Se divide en dos clases, la grasa esencial y la grasa no esencial. La primera es la que el organismo requiere indispensablemente para funcionar, y se localiza principalmente en músculos, huesos, órganos y también en el sistema nervioso central. Este tipo de grasa es la que proporciona la energía que el cuerpo necesita cuando se presentan enfermedades. La segunda clase de grasa es la no esencial, y es la almacenada como una reserva energética de supervivencia. Esta es la grasa que el cuerpo usa en casos de situación extrema que amenacen la vida, como por ejemplo un estado de inanición. Así que hay que entender que sin grasa en nuestro cuerpo no podríamos sobrevivir. Lo importante es mantener controlada la cantidad de grasa no esencial que tengamos acumulada en nuestro cuerpo. Entre otras cosas, eso es lo que busca una dieta balanceada. Los niveles ideales de grasa corporal varían según el sexo y la edad, pero en general se estima que en mujeres deben estar entre 14% y 31%, y en hombres entre el 6% y el 24%. Tener un marcado sobrepeso, u obesidad, con la acumulación de grasa corporal que esto implica, conlleva un deterioro progresivo de la salud. Los sistemas más afectados son el cardiovascular y el músculo esquelético. La acumulación exagerada de grasa en el cuerpo, eleva los niveles de colesterol en sangre, lo que con el tiempo, provoca la formación de unas placas de esa sustancia en las paredes de los vasos sanguíneos, venas, arterias, arteriolas, etc. Dichas placas, llamadas ateromas, van creciendo por adición de más partículas de colesterol que circulan en la sangre. Cuando el tamaño de la ateroma aumenta, llega un momento en que bloquea el paso de sangre por ese punto del sistema vascular. Esto lleva a que los tejidos que reciben el oxígeno y nutrientes de la sangre desde ese punto en adelante, dejarán de recibirlos y morirán. Por desgracia, ese cuadro se suele producir en órganos vitales, como el corazón o el cerebro, por lo que el riesgo de muerte es muy alto. Pero hay otros problemas de salud asociados a la obesidad. Entre esos están el aumento considerable en el riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes, cáncer y mal funcionamiento del sistema inmunológico. Un ejemplo de esto es que esa es la razón por la cual muchos de los pacientes obesos que sufrieron cuadros críticos de COVID-19 fallecieron. Sus sistemas inmunes estaban afectados y no respondieron apropiadamente ante la infección, sobre todo en los primeros días de la enfermedad, que es un periodo crucial en una enfermedad infecciosa. Pero no solo es la salud física la que se ve afectada, con un marcado sobrepeso u obesidad. También es nuestra mente la que se afecta. Además, un aumento exagerado en el peso corporal lleva necesariamente al aumento en el volumen corporal. La ropa de la talla adecuada deja de servir y solamente tallas más grandes servirán. La persona se ve gorda en el espejo y se siente incómoda en muchas situaciones y espacios, y mucho más si está en presencia de otros. A medida que el peso y el tamaño del cuerpo aumentan, la sensación de incomodidad crecerá. Esto, por lo general, llevará a un alejamiento de la persona de su círculo social y laboral, provocado por la baja autoestima y sentimientos de culpa, además de sentirse discriminada debido a su obesidad. Surgirán entonces continuas crisis familiares, de pareja y laborales. Todo esto causa distintas alteraciones de orden psicológico en el individuo, que van desde moderadas a severas. En este punto de las cosas, es bueno que tengamos en mente que todo lo anterior, antes de que nos asuste o deprima, nos debe servir de motor propulsor. Como elemento de motivación para pasar a la acción y enfrentar el problema sabiendo que, salvo condiciones médicas especiales, está en nuestras manos, y sólo en nuestras manos, conseguir la pérdida de peso deseada. El objetivo es conseguir un peso ideal o no ideal, pero compatible con salud, que nos acompañe el resto de nuestra vida. En medicina existen incontables circunstancias clínicas que llevan a aprobar en un paciente condiciones no ideales, pero que son compatibles con salud. Esto es porque muchas veces lo ideal, por diferentes razones, es inalcanzable, más no por ello, lo que se acerca a lo ideal, sin llegar a serlo, es necesariamente no saludable o patológico. Beneficios de controlar y mantener un peso saludable. Como todos sabemos, son muchos los beneficios tanto físicos, como psicológicos, así como familiares y hasta laborales. Pero lo que más nos debe motivar es, como ya lo he dicho, lo más valioso que puede tener un ser humano, la salud. Ese solo aspecto es motivo de sobra para hacer lo que haga falta con tal de alcanzar nuestro objetivo. Como es lógico, perder peso corporal y con ello reducir la grasa excesiva acumulada, trae muchísimos beneficios a nuestra salud. Incluso muchos más de los que se podría pensar. El primer beneficiado es el sistema cardiovascular. Nuestro corazón nos lo agradecerá enormemente. Se reducirá considerablemente el riesgo de padecer hipertensión arterial y las demás enfermedades ya citadas. También se reduce el riesgo de padecer infartos del miocardio y accidentes cerebrovasculares. Además, hay otros grandes beneficios que tendrá su salud. Tendrá un sistema inmune más fuerte y por ende se resfriará menos. Mejorará muchísimo su memoria. Si ha llegado al punto de tomar medicamentos, posiblemente dejará de necesitar algunos de ellos. Eso lo evaluará y decidirá su médico. Mejorará muchísimo su calidad de sueño. Lo conciliará más fácil y dormirá más profundamente, lo cual no es un tema menor. Gran parte de nuestra salud general depende del buen dormir. Mejorará su estado anímico. Sentirá una notable mejoría en el deseo sexual. En caso de tener problemas articulares, especialmente en las rodillas, estos mejorarán de forma importante. Adicionalmente, se sentirá más ligero y con mucha más energía, y también se cansará menos. Pero perder peso y grasa corporal acumulada, no solamente trae grandes beneficios físicos, sino también mentales. Ya que a medida que se pierde peso, el estrés y la ansiedad causados por el sobrepeso, así como las alteraciones ya mencionadas, poco a poco irán desapareciendo. Eso, llevará a que tenga una actitud mucho más positiva para mantener con entusiasmo los ajustes hechos en su vida cotidiana, y en su relación con la comida. Como veremos más adelante, ese es un punto crítico para alcanzar la meta de la pérdida de peso. Adecuar nuestra relación con las comidas y bebidas. De tal forma, que encontraremos el punto de equilibrio perfecto para disfrutar de cualquier comida. Incluyendo esas de alto aporte calórico, sin que eso signifique obligatoriamente el incremento en nuestro peso corporal. Por lo anterior, es primordial el factor psicológico dentro de esta ecuación. En la medida en que perdamos peso, y comencemos a ver resultados tangibles, psicológicamente nos sentiremos mucho más fuertes y motivados, y nuestro entusiasmo en el proceso crecerá. De otro lado, estaremos con una mejor disposición en relación a nuestro trabajo o estudio, lo que se reflejará de inmediato en un mejor rendimiento y desempeño. Bienestar personal y familiar Llegados a este punto, está muy claro que con nuestra pérdida de peso, y los beneficios físicos y mentales que conlleva, vendrán otros beneficios adicionales y no menos importantes que los primeros. Estos son, poder alcanzar un bienestar personal en todos los aspectos, y al mismo tiempo, y como consecuencia de ello, un bienestar de nuestro núcleo familiar, pues como sabemos, la familia también se ve impactada de forma notoria cuando uno de sus miembros presenta problemas serios de sobrepeso. Que sea esta también nuestra motivación, para que desde el momento en que tomemos la decisión de perder peso, y tracemos un plan de acción, lo sigamos de la mejor forma posible. Y comprendamos que este, como todos los procesos, no es algo que se haga de un día para otro, sino que tomará un periodo de semanas o meses, hasta que logremos el peso deseado y entremos en una fase de mantenimiento, que luego explicaré en pleno detalle. Para conocer la manera efectiva de llegar a su peso ideal y mantenerlo en el tiempo, comiendo bien, probada de forma personal y directa por mí, no se pierda el video de este canal, así perdí 20 kilos, y mantengo mi nuevo peso. Si le ha gustado este video, por favor, compártalo en sus redes, suscríbase al canal, dele un me gusta, y active la campanita para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que publico regularmente, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.